un borracho que nos identifica cuando dice la hora en la siguiente canción es para nosotros cuando amanecemos con cruda hay un cambio un borracho un borracho un borracho y y y Dice que soy cuadradundo Me llamo y me llamo Un beso, dos besos Bárbaro 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 ¡Ay no! ¡Ya quedo! ¡Bárbaro! ¡Vamos! 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 Vaya, vaya. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Ahí sí ves, cabrón! vamos a hacer el cambio jimmy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!